Hola guapos y guapas, soy Jordi Sabate y oyen, comiendo con mis ojos, visitamos el restaurante chiringuito, escriba, donde hacen la mejor paella, de la playa de Barcelona, y hoy, comiendo con mis ojos, vamos a ver si es verdad, que empiece el festival. Aquí tenemos dos impactantes ostras con un espectacular calibre, perfecta textura, y color, para deleitar, el exquisito sabor a mar, con el paladar de mis pupilas. Madre mía, aquí tenemos, una original saladilla rusa de pulpo, seguro que muchos, jamás la habéis probado, tiene una pinta exquisita. Si necesitáis un camarero, trabajo gratis. Aquí tenemos la mejor paella de la playa de Barcelona. La paella tiene tres secretos, para que llegue a su excelencia, lo primero, es que tenga un buen producto fresco, y de calidad, lo segundo, que tenga un buen fumet, y lo tercero, respetar los tiempos de cocina. Yo con solo mirarla, puedo asegurar, que cumple los tres gemelos. Voy a degustar el socarrat, con mis pestañas. Y terminamos, con este espectacular surtido de postres, ya que el escriba, también tiene negocio de pastelería, y aparte, de la paella, su producto estrella, son sus postres caseros. Yo, ya me estoy comiendo con mis ojos, la crema catalana, que buena pinta tiene. Bueno amigos, y amigas, si os ha gustado el vídeo, dale un buen like, y suscríbete, que es gratis. Y recuerda, en dejar en tus comentarios, que bar, o restaurante, te gustaría que visitara, para comer con mis ojos. Os quiero, besos y abrazos con mis pestañas. Gracias. 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 Gracias.